... Después de 40 años de historia de comisiones obreras en Albacete, por primera vez se presenta a la candidatura de la Secretaría Provincial una mujer. Ella es Carmen Juste, actual secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y que pasará a ser la sucesora del vigente secretario, Paco de la Rosa, que ha cerrado una etapa de su vida tras 12 años en el cargo. Dirija este sindicato una mujer, creo que es una de las mejores noticias que desde luego nos van a pasar a nosotros, pero que también creo que tendrá un efecto muy positivo en el conjunto de la sociedad. Las mujeres saben hacer las cosas muy bien y yo creo que Carmen va a ser capaz de demostrarlo. Por ello, de la Rosa ha destacado que el proyecto de Juste continuará peleando por la igualdad tan anhelada entre hombres y mujeres. Y es alguien que ha asumido el reto, no sin antes hablar con todos y cada una de las personas que conformamos el sindicato de manera permanente y ha sabido, os aseguro, ilusionarnos a todo. Con la confianza de todo el sindicato, de la Rosa ha presentado la candidatura de Juste, que afronta el reto con ilusión y ganas de luchar por los trabajadores. Asumo este reto sabiendo que soy la primera mujer que va a dirigir comisiones obreras en Albacete. Además, que voy a estar al frente de la mayor organización social de nuestra región, con más de 20.000 afiliados que tiene hoy en día comisiones obreras en la provincia de Albacete. Un mandato que destacará por ofrecer el sindicato como una herramienta útil para los trabajadores y por la recuperación de los derechos laborales. Impulsar el diálogo social y el emplazar de forma inmediata a todas las instituciones, ayuntamiento, patronal, diputación, a la Junta de Comunidades, por reavivar, por firmar, por negociar un pacto social y un pacto por la recuperación económica de nuestra capital, de nuestra provincia. El nombramiento de Juste sería efectivo en el Congreso, que tendrá lugar el 24 de marzo, en el que se anunciará también la ejecutiva que la acompañará en su mandato. ¡Gracias!